Hola amigos de Vagamundos, este es el Fram, el barco de Roald Amundsen con el cual hizo sus expediciones polares. Está aquí en el Museo del Fram en Oslo, en una de las islas que hay en el fiordo de Oslo y conjuntamente con el Museo Kontiki que lo acabo de ver ahora y también es espectacular como cuentan las expediciones de Thor Ejerdal, pues realmente vale la pena pasar un día aquí porque hay en total hasta seis museos en esta isla. ¡Hasta pronto!